California celebró su 25 aniversario y aquí les presentamos el desfile de estrellas que iluminó dicho evento. Ángel López le puso un toque de romanticismo a la gran celebración. Marión Moreno con estilo norteño también fueron bien recibidos por los asistentes. El novio de la chica dorada Gerardo Basúa también participó con su música. La dama de hierro e interpretó su nuevo éxito. Necesito un amor inteligente. El gran mariscal de Fiesta Broadway 2014 fue Cristian Castro y le comentamos que su madrina Olga Briskin vio sus fotos escandalosas y quiere hablar con él y así reaccionó. Hace mucho que no hablo con ella y por favor le pido a Olga que venga a buscarme, que la quiero tanto y que le quiero mostrar este gran reconocimiento, el gran mariscal que por primera vez me otorga la ciudad de Los Ángeles. El gallito feliz no se podía ir sin antes hablarnos de su polémica foto en donde aparece vestido de mujer. Siempre me va a divertir porque ustedes siempre creen que yo ando en el clóset, pero pues ya me voy a salir prontito. Para En Vivo, Carlos García.